Parece que fue ayer, hace ya casi seis años precisamente, que se iniciaron estas dos legislaturas. La verdad me voy con un muy buen sabor de boca de haber conocido tantos amigas y amigos de diferentes grupos parlamentarios, un servidor siempre tratando de ayudar y contribuir para el bien de nuestro país. Entonces, presenté varias iniciativas, algunas de ellas afortunadamente fueron aprobadas, otras fueron rechazadas y otras están en comisiones, pero siempre viendo el bien mayor, el bien mayor de lo que es nuestro país. Por lo tanto, hoy culmina una etapa muy importante en mi vida, pero más sin embargo, quiero desearles a todos que sigan trabajando por el bien de nuestro país. Quiero agradecer a ese pueblo de Aguascalientes que me dio la confianza de estar aquí. Espero seguir trabajando y apoyando a cada uno de ustedes. Gracias, enhorabuena.